¿Por qué hacer un buen gobierno corporativo? El primero es porque nosotros creemos que las empresas deben de tener sostenibilidad y deben de tener una proyección en el largo plazo. Y las prácticas del buen gobierno corporativo ayudan a que nuestras empresas tengan esa proyección del largo plazo. Y en segunda instancia, a generar valor. Y valor que se refleja en el valor de las empresas y nuestros accionistas. Pero hoy en día hay algunos indicadores que dicen que el 80% de los inversionistas prefieren y terminen a empresas que tienen y que fomentan prácticas del buen gobierno corporativo. Desde el punto de vista de empresas financiadoras, en el mercado de carácteres, también se van a sentir más cómodos y van a estar dispuestos a dar mejores condiciones a aquellas empresas que se comportan de acuerdo a estos principios. Y por último, con todo lo que son nuestros colaboradores, la capacidad de atraer, retener y motivar al talento en estas empresas, así como tener un comportamiento más directo con nuestros proveedores y clientes. Este esfuerzo que hace la Bolsa de Valores de Lima, solo se hace en cuatro bolsas a nivel mundial. Shanghai, Estambul, Brasil y Malasia. Como vimos en el video, hoy día son 26 empresas las que participaron en este proyecto en el 2013. Cuando se empezó, eran 13 y solamente en el último año han aumentado en 6. Algunas cifras, el puntaje promedio de estas 26 empresas es de 91% respecto a su cumplimiento. Esto es un incremento de 14% desde el primer proceso y 4% respecto al año anterior. Nueve empresas han participado en los seis procesos, las que en promedio se quedan hoy en el 95% del puntaje. Y más del 50% de las empresas, 16, se encuentran hoy en el rango más alto de la población. Tenemos en la bolsa también el índice de buen gobierno corporativo. Y este es un índice que recoge a solamente 10 empresas. 10 empresas que cumplen tanto con los principios de un gobierno corporativo como de liquidez. Y queremos fomentar este índice porque debe ser el índice premium que tengamos en la bolsa de valores. Solamente para darles una idea, este año ha sido un año bastante complicado, mucha volatilidad en los mercados, pero las empresas que componen este índice han tenido una menor volatilidad, sustancialmente menor, a la de las que están en el niño. La empresa que presenta el mejor cumplimiento de prácticas corporativas y liquidez en conjunto, a la cual se le entrega la llave de la bolsa de valores de Lima, la máxima distinción de esta ceremonia, que simboliza la confianza y reconocimiento de nuestra institución, es Ferrey Corpo. Queremos destacar a una empresa que ha sobresalido por las mejoras en prácticas del gobierno corporativo realizadas durante este último año, presentando un incremento en el puntaje de sus prácticas corporativas equivalente a 21%, la mayor mejora en este proceso. Este reconocimiento es para la empresa Manufactura de Metales El Mino Record. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.